Bienvenido a Baja, bienvenido a Baja Season. Dices Eduardo, bienvenidos a Baja, bienvenidos a Baja Season. Yo soy Eduardo, tenemos RV, hotel y villas, la mejor beach en Baja Season. Tenemos trailer park, hotel, villas y la mejor playa en todo Baja. Bienvenidos, welcome. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.